Soy la doctora Maribel y Tamara Hernández Escobar, especialista en primer grado de Medicina General Integral, diplomado en terapia intensiva. Me encuentro en la Hermana República Bolivariana de Venezuela hace tres meses cumpliendo y desempeñando mi papel como médico intensivista. Hemos atendido varias emergencias y urgencias en este tiempo, desde tromboembolismo pulmonar, edema agudo del pulmón, infarto agudo del miocardio, gestantes en complicadas y otras patologías de varias índoles. Además, aparte de atender las emergencias y urgencias, hemos visto a pacientes los cuales hemos ingresado en nuestro CDI y hemos continuado con el tratamiento y le hacemos seguimiento diario a los pacientes. Nunca olvidándonos de la base de todo, que es la promoción y prevención de salud en el CDI El Rosario, Estado Miranda, donde me encuentro. El mar de los delirios, quien fuera ya justo, quien fuera Nemo el capitán. Gracias, yo también quiero decirte a ustedes que veáis la empresa Listán de los